He visto la película de Ana de Armas haciendo de Marilyn Monroe. La película se llama Blonde, Rubia y está en Netflix tres horas que son un coñazo, literalmente. O sea, este es el plano que se ve desde dentro de las partes íntimas de Ana de Armas. Y hablando de partes íntimas, hay otro plano de Ana de Armas que ha dado mucho que hablar, o más bien mucho que chupar. Ana de Armas chupando el pepino de JFK. Un plano que es este, que dura casi dos minutos, o sea, larguito, que como os podéis imaginar, ha dado polémica. ¿Era necesario en la trama? ¿Era necesario en la película? Pues la verdad, viéndola, no. Es un plano desagradable, como es la mayoría de la película, desagradable. Ey, y Ana de Armas lo hace muy bien, pero que la peli es desagradable, sin duda. La verdad es que la película no creo que guste a la mayoría de gente. Yo mismo no he terminado de verla. A las dos horas y pico, cuando ya he llegado a lo de que se come el pepino, he dicho, ya me he cansado. Que justamente antes de llegar a los pepinos ya estaba avanzando a los 10 segundos, 10 segundos. En realidad ya había puesto la película a velocidad 1,5 para que la cosa se animara un poco, porque me estaba aburriendo un montón. Porque la película realmente, ¿a quién va a gustar? Mira, es muy sencillo. A la gente que ama a Ana de Armas. A la gente que babea por Ana de Armas. Esta gente le va a encantar la película porque es una película hecha para Ana de Armas. Ella lo hace muy bien. Ella se luce en la película, sin ningún lugar a dudas. Y si te gusta mucho Ana de Armas, pues te va a gustar la peli porque vas a estar babeando por Ana de Armas y no vas a ver todo lo demás. Te va a dar absolutamente igual. Pero para la gente que le gusta una película donde se ve una historia normal, una historia que está bien narrada, etcétera, pues te vas a aburrir. Te vas a aburrir porque no es exactamente una película en sí. Es más bien un videoarte que quedaría mejor en un museo. O sea, la película son trocitos de sensaciones de la vida de Marilyn Monroe. Que antes de todo, decir que no es la vida de verdad de Marilyn Monroe. Es una ficción de la vida de Marilyn Monroe, ¿vale? Imagino que lo dicen eso para que no tengan demandas y estas cosas. Pero vamos, es una recreación de lo que creen que puede haber pasado. Entonces, cogen como momentos así que ha vivido todos desagradables, menos alguno. Parece que el momento que estaba más feliz era cuando hacía un trío. De verdad, lo estoy pensando. La mayoría de los momentos de la peli son momentos desagradables, momentos duros de ella. Pero justo ese trozo, el trozo que hace el trío es cuando está feliz. Pues ya sabéis, la moraleja de la película es que hagáis tríos. El tema es que la película intenta ser más sensorial que una película narrativa. Esto no solo lo he percibido yo viendo la película. Es que luego, leyendo información, he visto una entrevista del director donde efectivamente dice que no es una peli narrativa, que es una peli donde le importa ser más sensorial. Es casi como si vieras un sueño, ¿vale? ¿Sabes cuando en los sueños ves cosas que no tienen mucha conexión y que son un poco ambiguas? Pues es un poco eso. Te coge como fragmentos de la vida de Marilyn Monroe y te los pone como de una manera poética y siempre tirando a lo desagradable, ¿vale? Ya os digo yo que a los fans de Marilyn Monroe esta peli no les va a gustar. Para nada. O sea, antes cuando os decía, ¿a quién le va a gustar esta película? Solo a los fans de Ana de Armas. Solo a estos. A nadie más. Porque los fans de Marilyn Monroe verán una película donde se cargan a Marilyn Monroe. La tratan como una persona que es muy inestable, que no está bien y que parece ser que todos los momentos de su vida eran desagradables y que hacía todo por sexo. En fin, es que la peli coge a Marilyn Monroe y la deja por los suelos. Y luego hay algo curioso que me parece bastante interesante. Vi un comentario en Twitter que decía, oye, necesitamos una actriz que se desnude y haga escenas de sexo así a lo loco. ¿Cuál podemos coger? Hombre, pues Ana de Armas. Si Ana de Armas es la típica actriz que sale en películas donde hay mucho sexo y que se desnuda fácilmente. Y me quedé pensando, vaya, bastante parecido a lo que cuentan en la peli de Marilyn Monroe. Por lo que entiendo que ella incluso en algún momento diga que se sentía identificado, se sentía que la Marilyn Monroe la poseía. He leído algún lugar que dice que ha dicho eso. Porque básicamente dices, coño, pues parece un poco que las carreras van parecidas, ¿no? Porque en la película ya veréis que Ana de Armas no para desnudarse, incluso en escenas que dices, ¿y aquí por qué está desnuda? ¿Por qué no lo entiendo? Hay una escena donde sube el marido de lo que es Marilyn Monroe y se la encuentra en la habitación ahí haciendo cosas desnuda. ¿Por qué? Porque sí, porque sí se ve más débil y porque puñetas. Es Ana de Armas y se desnuda siempre, ¿no? Pues deja ahí que se desnuda. ¿Por qué no le vamos a ver los pechos ahí? Hombre, déjala, déjala que haga. Por lo que la película le encantará a la gente que les gusta ver escenas X, les da morbo, incluso escenas donde tratan mal a las mujeres de manera sexual o las, digamos, se aprovechan de ellas. Básicamente, de alguna manera, lo que critica la película, al final, es el tipo de personas a quien le va a gustar esta película. También, digo, además de los que les gusta el videoarte y Ana de Armas. Aquí no voy a decir que todos son así, por supuesto. Pero me parece curioso, ¿no? Como, mira, estáis criticando a este tipo de hombres, porque sí, la peli estáis criticando lo típico de Hollywood que usan a las mujeres de manera sexual, etcétera, etcétera. No decían nada de que hay mujeres que también se aprovechaban de eso. Pero bueno, son unas santas ellas. Nunca. Yo no digo nada, pero yo conozco más de un director que se acostaba con mujeres que tenían 20 años, 21 años, etcétera, y ellos ya llegaban a más de los 30, básicamente porque ellas se acercaban a él, se acostaban con él para ver si les daba algún papel. Él no les decía nada. Ellas ya entregadas, totalmente. A ver si luego les cae algún papel. Pero oye, nada, nada. Que aquí los malos solo son los hombres. Volviendo a la película, se hace muy pesada, tal como está rodada, por lo que os digo. Tiene esta especie de ensoñación de rodada como poéticamente va cambiando los formatos de la peli. O sea, están cuadrados, panorámicos, blanco y negro, color. ¿Tiene un sentido esto? Pues lo tiene solo en la mente del director. El director explica que, por ejemplo, cuando hay una escena en blanco y negro, pues es seguramente porque hay una fotografía de ese momento en blanco y negro que el colectivo de personas en la vida real recordamos. Entonces, pues él intenta que tengamos una especie de conexión con ese recuerdo. Pero también dice el director que en los momentos en que no son recuerdos que todos tengamos en la mente, fotográficamente, pues que bueno, que hacer un poco lo que le da la gana sin sentido. Así tal cual. Ha dicho, bueno, a lo mejor lo ponemos en blanco y negro, a lo mejor cuadrado, panorámico, un poco como nos venga en gana. Quiero pensar que hay un motivo detrás. Yo viendo la peli no lo he encontrado. En fin, es que es un videoarte. O sea, yo creo que esta película sería mucho más disfrutable no en tu pantalla de casa o en una sala de cine, sino en un museo. En un museo con cada sala, que sean momentos de la vida de Marilyn Monroe como se ve en la película, pues que cojan esos momentos y lo ponen en esta sala. Luego otra sala y cada sala ambientada en esos momentos que tiene la película. Incluso pues más explicación, etcétera, para entrar. O sea, yo creo que sería mucho más disfrutable la película así, en un museo de esta manera que como se ve como un formato de película. Porque ya os digo que hay momentos que se saltan las normas del cine. O sea, hay como faltas de ortografía cinematográficas que le diríamos. Por ejemplo, aquí en este plano tenemos un plano contraplano de... Una conversación de Marilyn Monroe con otra persona y vemos como Marilyn Monroe tiene la cámara desde arriba. Pues veis que fijaros que la nariz no se ve en los agujeros de abajo y ella está mirando arriba. Entonces la mirada está hacia arriba. Y en cambio el otro está con el plano desde abajo. Veis que se le ven los agujeros de la nariz y está mirando hacia arriba. Por lo que si ponemos estas imágenes juntas, la sensación es que él puede estar mirando a ella, pero ella está mirando a otro sitio. A él no. A otro sitio. Lo que da un poco esta sensación de que está pasando algo raro, ¿no? Como es todo un poco ensoñación, etc. Vamos, lo que tienes de experiencia cuando vas a un museo y ves un videoarte moderno. Dices, bueno, no entiendo muy bien una sensación ahí que me intento transmitir, ¿no? Pues eso. Videoarte. La peli de Marilyn Monroe Blond de Netflix es videoarte. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir. Yo creo que la peli os aburrirá y no os recomiendo perder tres horas de vuestra vida. E incluso no os recomiendo verla a velocidad rápida como he hecho yo ya porque me estaba cansando. Porque no creo que valga la pena. A no ser que seas súper fan de Ana de Armas o te ponga muy cachondo y la quieras ver desnuda. Que para eso hay otras películas que ha hecho y que seguro que están mejor. Ahora ya te digo que si Marilyn Monroe es como la retratan ahí, ¡puf! ¡Qué cansancio de mujer, eh! Y nada más. Si habéis visto la película o intentáis verla, comentadme vuestra experiencia a ver si yo soy el único raro aquí o es algo compartido entre todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. A disfrutar de la vida. ¡Chao!